Marco Aurelio Hoy vemos El sexo contra natura Si quieres más Marco Aurelio lo único que tienes que hacer Es darle un pedazo a like, suscribirte, compartir El vídeo, seguirme en mi Instagram Y vamos a ver el vídeo La leche Esto puede ser un show Acojonante, ya verás tú, ya verás El tema para hoy en el programa La calidad HD, eh No es culpa mía, chicos Contra natura ¿Santa natura? ¿Y qué tiene que ver Santa natura con el sexo, don Marco Aurelio? Ay, Dios mío Ay, 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 espere, 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 Santa natura Sexo, la maca, la maca No, hombre, no, qué maca, hombre Nada que ver, hombre, cómo le explico este Nada que ver Sexo contra el tráfico Sexo contra el tráfico Eso mismo ¿Y qué tienen que ver los carros con el sexo? Ay, mi madre Ya, ahora sí, ya, 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 ya la agarré ya Sexo, carro, mamalú, mamalú No, qué mamalú, hombre Mamalú Mamalú ¿Cómo le explico este pitecantropus erectus? Pitecantropus erectus El lenguaje, el vulgo, la jeringa Ya, este, ya sé Sexo con, eh, sexo ¿Usted sabe lo que es el aro? El aro, pues, ¿cómo va a saber que es el aro? Por ahí hubiera empezado pues los Marcurelio ¿Por fin? Claro Bandido, pitarón Está hablando de sexo anal, ¿no? Sí, sí, sí El aro Ya, 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 no se te confianzudo Aprovecho, tío, aprovecho También lo veremos Si podemos ver Milo ahí, chicos Vaya Ah, doña Marta, ¿qué tal? Qué alegría La calidad, lo siento, es lo que hay, eh Sí, ya llegó Casalmente lo estaba esperando hace un momentito que estuvo acá Ahorita seguro viene Por casualidad, ¿sabes cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el aro El aro Estoy así, sí, en una nomás ¡Aro! ¿Aro? ¿Qué será por la película del aro? Por la película... No, 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 a mí no me habló nada de película No, no, no creo De película No se entera de nada, tío, de este hombre Tendría que estar despedido Ah, debe ser el aro matrimonial Claro Por las relaciones conyuguales Eso, sí, sí, sí Debería estar más que despedido este hombre, eh ¿En serio? El aro por... Sí, sí, también, también por el matrimonio ¿Seguro el aro? Sí, sí, perfecto, sí Perfecto ¿Te explicaron el tema de la asistencia? Sí, ya me explicó el tema del... Que se tocó, no te preocupes Bueno, este... Me imagino que no te darás alguna molesta Tocar ese tema tan escabroso No, ¿por qué me va a dar molesta? Para nada Bueno, muy bien, menos, Marcos Bueno, Marcos, tú sabes Yo escogí este tema Porque justamente... ¿Qué pasa? Estamos con la hora, por favor, ¿ah? Salimos al aire, de una vez ¡Eh, un momentito! ¿Cómo que salimos al aire? Falta media hora para que salga el programa Sí, pero piña, pues esta semana Usted tampoco tiene pisadores ¡Ay, mi madre! ¿Cómo de pensar del humor que hay en 10 bloques? ¡Hay algo, hay algo en este canal! No, 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 lo tengo ¡Ay, p***, ayúdame! Tres, dos, uno, en el aire Y en fin, no me tiene esta música Eh, muy buenas noches, queridos amigos Milagros, seguimos en el aire ¿Y usted cómo? Falta su saludo Muchas gracias, Marcurelio Un saludo para todas las... ¡Bestias! ¡Uf! ¡Animales! ¡Putos! ¡Innorantes! ¡Pierro! Muy bien dicho, Marta Mucho ignorante en este país Bueno, como siempre Nos hemos juntado un buen par de lingüistas ¿No? Entonces Vayamos al tema, Marta Dime, Marta ¿Cuándo fue la primera vez que usaste ese aro? ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡La loba! ¡Oh, la loba! Bueno, fue exactamente el día de mi quinceañero ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡A los quince años! ¡Pero qué precoz! Bueno, ahí fue la primera vez que lo usé ¡Lo le usé! O sea, ay, ya usaste ese aro Dime, ¿qué cosa sentiste, Marta? Bueno, la experiencia Realmente no fue muy buena Porque... Me ajustaba mucho ¡Oh! ¡Oh! ¡Te ajustaba el aro! Me ajustaba mucho Madre mía, ¿día? ¡Ah! ¡Claro! Y siempre la primera vez ¡Tim, tim, 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 tim! ¡Qué cosa! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, ajusta! ¡Ah! ¡Míralo, míralo! Este, dime ¿Te gustó o no te gustó usar por primera vez el aro? Ah, no, eso sí me encantó ¿Te encantó? ¿Para qué? Voy a mentir Uy, estuve contenta toda la noche ¿Toda la noche? Toda la noche Muy bien ¡Hostia, tío! Dime, Marta Y habiendo te quedado tan ajustado el aro Dime ¿Hiciste algo para remediar ese ajustón? Pero claro, pues ¿Qué hiciste? Al día siguiente, llamé a un amigo para que me lo agrande ¡Oh! ¡Oh! Dime, Marta ¿Y qué tanto te lo agrandó? Mira, con decirte que me descuidé Ya Y no lo paro, me lo dejá como pulsera ¡Oh! ¿Cómo pulsera? A ver Madre, qué bravo Dime, este ¿Y cómo fue que ¿Cómo fue que te lo agrandó Marta el aro? La leche, tío Bueno, mira, te voy a narrar exactamente cómo fue, mira Llego Y mi amigo saca la herramienta Yo, la herramienta Todita Todita, todita Así que Ya pues yo procedo a entregárselo Y comenzó a darle, darle, darle Uy, me daba pero sin parar Le daba y le daba Le daba al aro con todo Es increíble, tío Marta, pero explícame ¿No te dolía un poquito siquiera? Un dolor No Es más, yo le decía Sigue, sigue, sigue Más, más Quiero más Quiero más Quiero más ¿Alguna anécdota con tu aro, Marta? Bueno, es una anécdota muy recordada Es que Con una de mis parejas ¿Cómo se pasa, tío? Se le quedó abatorado el dedo ¡Oh! ¿El dedo? ¿Cómo que se quedó abatorado el dedo? Y yo advirtiéndola Que no lo use Pero estaba pues muy acelerado Y se lo di, nomás Está emocionado Se lo entregué ¿Desesperado? Desesperado ¿Y qué hiciste para desatorar el dedo del aro? Ah, bueno, le empecé a meter jabón ¿Jabón? Jabón, jabón al dedo Jabón, jabón, jabón Madre de Dios Y no salía porque mi pareja tenía un dedazo ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué tan grande era el dedo, Marta? ¿Qué tan grande? Bueno, con decirte que a él le decían dedo de plátano Dedos de plátano Sí, era luminotécnico ¡Ya, ruido! Dedos de plátano Ya me imagino Lo había escuchado esa... Y como no salía Me puse nerviosa Esa expresión en mi vida Comencé a gritar de los nervios ¿Gritabas de los nervios? De los nervios, todo Y me puse... ¿Y cómo gritabas, Marta? ¡Uy! ¡Ey! Parece una bocina de los bomberos Luego de todas estas... Parece una bocina de los bomberos Con cuaro Me imagino que habías tomado alguna precaución ¡Hostia, puta, tío! Claro, ahora para evitar esos atoros Ya Antes de usarlo, lo lubrico ¡Ah! ¡Uh! ¡Lo lubricas! Sí ¿Lubricas tú? Oye, ¿qué te pasa hoy? No, Marta, como las acabas que lo lubricas Claro, ya no lo uso de frente Pero primero voy probando despacito Voy probando Vas probando O sea, vas santeando Claro, voy midiendo Lo meto Lo saco Lo meto Lo saco Pero lo que más me gusta de esa probada es el ruido que hace El ruido es especial Cuando vas probando con la lubricación Dime... Marta ¿Y qué sonido es ese, maldita? Chocoplox no, eh Chocoplox Nooo Chocoplox Chocoplox no Chocoplox Chocoplox ¿Está saliendo humo? Marta ¿Cómo se te ocurre fumar? ¿Cómo se te ocurre fumar? Me apagas el puro ¿Han puesto humo? Esto es nuevo, eh ¿Tú crees que algún día yo pueda usar tu aro? ¿Por qué lo voy a tomar a mal? Por favor, es más, si quieres te entrego mi aro ahorita ¿Ahorita entregarme tu aro? Chocoplox Es nueva esa, eh Pero claro, cuál es el problema Es más, mira, a ver, lo pongo en tu mesa o si no, si quieres te lo pongo en la mano ¿En mi mano? Sí, en la mano Además, como te veo medio tímido Ya Te lo voy a poner en el dedo ya para que no tengas trabajo ¿En el dedo? ¡Aca! ¡Aca! Sí, acá te lo pongo Y después que me lo pongas en el dedo, Marta yo puedo hacer con tu aro lo que me dé la gana Ya puesto en tu dedo, ya es tuyo ¡No! ¡Ay no! ¡Ahora sí! ¡Sácatelo! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Violento, mamacita! Se está sacando el anillo, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! Ya está Te tenemos los timbales Dame la mano, pues ¿Qué? Para poner el aro, pues Ahí está Ya Eso sí me lo cuidas, ¿ah? Marta, ¿pero qué significa esto? ¿Cómo que es esto? ¿El aro, pues? ¿Qué aro? ¿Cuál aro? ¿Qué aro? ¿Qué aro? ¿Qué aro? ¿Qué aro? ¿Qué aro? ¡Me estoy hablando de este aro! ¡Me estoy hablando del otro aro! ¡Del otro! ¡La leche! ¡La leche, tío! ¡Ah, no! ¡Yo me voy ya! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No! No ha salido la violación Con todo el respeto al mundo, ¿eh? Pero... Si no, no hay sketch Pero bueno, espero que te ha gustado un montón el vídeo Dale like, compártelo, suscríbete Si quieres más chocoploc y chacaplac Y... Sígueme en mi Instagram ¡Nos vemos, familia!